Exigen al gobierno de AMLO vacunar a niños de 5 a 11 años. Y es que sí, todos recordarán los inicios de esta pandemia, la cual tuvo como consecuencia muchos enfermos y muchas muertes. Y es que desde el año pasado se comenzaron las vacunas, las cuales iniciaron con la tercera edad, adultos y jóvenes, la segunda dosis y ahora el refuerzo. Pero muchos se han preguntado, ¿y los niños? ¿Los pequeños de 5 a 11 años dónde quedan? Y es que en entrevista con Pamela Cerdeira de MBS Noticias, la abogada Alma Franco habló sobre el anuncio de la COFEPRIS que se aprobó la vacuna Pfizer para niños. Dentro del juicio del amparo que promoví para mi hijo, me enteré que desde el 3 de marzo está aprobada la vacuna Pfizer para los niños de 5 años en adelante. La abogada habló sobre la necesidad de que en nuestro país se comience la inmunización de los niños. Me sorprendió que la COFEPRIS haya ocultado esta información que es tan importante porque se trata de los niños de nuestro país. Y es que en efecto, hace un mes, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios aprobó el uso de emergencia de la vacuna Pfizer contra COVID en menores de 5 a 11 años, información que desafortunadamente al día de hoy nadie sabía. Sin embargo, ni la agencia sanitaria ni la Secretaría de Salud informaron sobre esta decisión. Y el día 3 de marzo del año en curso, esta comisión emitió la autorización de uso de emergencia de la vacuna Pfizer para la aplicación en el grupo de personas de 5 años en adelante. Se indicó en un oficio firmado por Mónica Telles Estrada, la coordinadora general jurídica y consultiva de COFEPRIS. Este documento enviado al juzgado según el distrito en el estado de Oaxaca forma parte de la respuesta que emitió la COFEPRIS para el juicio de amparo que interpuso la abogada Alma Franco para que se inmunice a su hijo. En el oficio de agencia sanitaria señaló que, de acuerdo con la información de laboratorio, a niños de 5 a 11 años se les debe administrar 10 microgramos del antígeno en un esquema de dos dosis con 21 días de diferencia. Sin embargo, ni la COFEPRIS ni la Secretaría de Salud han dado a conocer información sobre esta autorización de la vacuna en niños, sector de la población a la que se han resistido a inmunizar bajo el argumento de que no hay suficiente sustento científico para hacerlo. Jorge Mancillas, miembro operativo de COFEPRIS, indicó al Heraldo de México que esta autorización solo es para los menores de 5 a 11 años que están amparados, aunque en el oficio que emitió la agencia sanitaria no se especifica eso. Ahora bien, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador decidió no vacunar este sector de la población contra el virus, al señalar incluso en alguna mañanera que por cada dosis que se aplique a un niño se le está quitando a una persona con mayor riesgo. Sin embargo, la autorización de COFEPRIS abre la posibilidad a que más niños puedan contar con protección contra el problema de salud que se vive hoy en día. Y ahora, simplemente los mexicanos, cada padre y madre de un menor que aún no es vacunado, le exige al gobierno de López Obrador no hacer caso omiso de la información. Y así como él menciona en muchos de sus comunicados, la libre expresión y la transparencia de la información. Vacunar a nuestros pequeños, pues no es un tema que se deba dejar pasar ni hoy ni mañana, pues podría ser demasiado tarde más adelante. Pero ustedes, ¿qué opinan? Déjanos tus comentarios. Yo soy Frank, el Chico Viral. Hasta la próxima.